A las 14.40 aproximadamente, se toma conocimiento de un hecho ocurrido en Vizalminó, en Tocono, casi diagonal Capralo, en un local comercial. El que dio aviso, bueno, fue una de las personas que se encontraba realizando mantenimiento dentro del local y que había salido unos minutos para buscar un elemento, una herramienta de trabajo. Cuando llegó, constató que habían violentado la puerta principal de ingresos que estaba cerrada y habían sustraído herramientas de esta persona y unas bebidas alcohólicas y un equipo de audio del local. El personal realiza un rastrillaje, una recorrida por la zona y, bueno, individualiza a cinco personas en el sector del velódromo que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los identifica y, bueno, tenían las pertenencias que habían sustraído del local. Por tal motivo, fueron detenidos y trasladados a esta dependencia. Se trata de una... Todos personas de sexo masculino, tres mayores y dos menores. Los mayores tienen... Uno tiene 41, el otro 28. El otro joven de 18 años y los dos menores de 17 años, ambos. Una de las personas tenía entre sus pertenencias elementos de otros ilícitos. Sí, exactamente. Tenía un estéreo y otros elementos que habían sido sustraídos de una Fiat Fiorino que estaba estacionada en Ruiz Moreno casi al 350. Que estaba en cercanía del lugar donde se había cometido este otro hecho. Y este hecho habría ocurrido entre las 13.30 y las 15.30. ¿Tienen antecedentes o al menos son conocidos en el ámbito policial? Nosotros no tenemos registrado. Pueden llegar a tener ahí... Uno de ellos, el mayor de 41 años, no es de acá, es de Provincia de Buenos Aires. Creo que según lo indicado sería un vendedor, conforme a lo que dijo esta misma persona. Después otro, el de 28 años, es del Bolsón. Los otros tres, el pibe de 18 años y los dos de 17, sí, son de acá de Barrioche.